Música Estamos con el señor Juan Flores, comerciante de aquí, del centro poblado de Chicama pues que abastece a la población también con diferentes alimentos ¿Qué tal maestro Juan Flores? Comenten o no, los precios últimamente se han alzado El poquito bajó, bajó el precio, gracias a Dios que el poquito ha bajado las verduras también están bajando un poquito la papa es un poquito cara, pero ya mañana va a haber paquita fresca por si acaso Al inicio obviamente de todo este trágico mes que se estaba viviendo por el alza de precios ¿Cómo se ha podido vivir en ese tema de, como usted, como comerciante? Un poquito bajo porque a veces ya la plata no alcanza para las compras Entonces ya hemos estado disminuyendo en la mercadería Pero ahorita como ya el pollo bajó un poquito y estamos vuelta normalizando, gracias a Dios, estamos un poquito mejor ¿Cómo usted ha podido solucionar, no? Como comerciante quizás en tema de la distribución Hemos estado un poquito desabastecido porque no alcanzaba el dinero, pero ya ahorita se está normalizando Ha bajado la alberja, ha bajado la zandahoria, ha bajado el tomate, el pollo, como se va a bajar, vuelta ya ¿La recomendación es que haría para la población de Chicama? Que tenga paciencia, porque ya bajará las cosas luego, a su sitio, vuelta, a su normalidad se va a volver, vuelta Muchísimas gracias Muy bien, Isabel, a la mañana nos encontramos también con la señora Isabel Angulopolo Creo que nos va a poder comentar parte de la alza de los precios de abarrotes Y también, ¿no? Cómo ha afectado en cuanto a la economía aquí en el centro poblado de Chicama ¿Qué tal? Buenos días Buenos días, este... Bueno que todas las cosas han subido Pero la verdura ya bajó un poco Pero en cuestión de detergentes, sideros, salinas, todo lo asunto En cuanto a los alimentos que tienen pues alta calidad de precio, en cuanto al arroz, el azúcar El azúcar sí, está bordeando a los 200 soles, la bolsa La bolsa, el salsaco Arroz Arroz también ha subido, de lo que lo comprábamos, 135, ahorita estamos que compramos 145, está subiendo ¿Cómo ha afectado la economía? Ya que usted obviamente es comerciante, ¿no? Y puede obviamente abastecerse de diferentes productos Es que hay que invertir más porque ya no alcanza, ¿no? El dinero ya no alcanza, la gente ya casi no compra Y encima ahorita que están con gastos escolares, peor ¿Cuál sería el llamado que se daría a diferentes autoridades, no? Ya que el alza de precios pues aún se mantiene liderando Bueno, dice que es de los fertilizantes, que está caro, por eso que el azúcar se subió Y el arroz también dicen que por eso está subiendo Sería un llamado que vean pues no la economía de la gente porque la verdad que todo está caro Gracias por ver elöt serettirá Gracias por ver el video